¡Hola a todos! Acá en MasamuneTV, bienvenidos a este nuevo masa guía para el Monster Hunter el día de hoy les voy a presentar las que para mí son las mejores espada-escudo o S&S como se le llama comúnmente veamos los criterios, como en todas las armas que hemos presentado se tomó en cuenta el RO, el filo, el elemento y los espacios el filo que se muestra es sin la habilidad bonus afilado, entrego un arma para cada tipo de daño, fuego, eléctrico, hielo, nitro, veneno, parálisis, etc. espero que les guste el vídeo y a continuación comenzamos entonces con la mejor espada en el apartado de RO estamos hablando de la explosión maestra, con un RO de 280, 330 de rayo oculto, más 20 de defensa y un espacio para un adorno de nivel 3 en el apartado de fuego, la de Rátalos, corona, tiene 266 de RO, 180 daño fuego, 20% de afinidad y un espacio para un adorno de nivel 1 la de Langeana también podría ser, pero a mí me gusta más la de Rátalos en el apartado de agua tenemos ola gigante tercera, RO 252, 240 de agua y un espacio para una gema o adorno de nivel 2 seguimos con la espada de trueno, que es la espada relámpago 2, que es la espada de Kirin, 224 RO, 360 trueno, no tiene espacio ni defensa ni afinidad positiva la espada corta de Tobi Kadachi también es buena, pero no tiene tan buen filo como la espada de Kirin el apartado de hielo tenemos Aguja Escarcha Legia, que es la espada corta de Legiana, 224 RO, 330 de hielo y un espacio para un adorno de nivel 1 tiene un excelente filo blanco que lo pueden aumentar si utilizan la habilidad de aumento de afilado el apartado dragón me costó decidir por una de las espadas, hay una rama de espadas que tiene un gran ataque dragón pero creo que para luchar contra los dragones ancianos es mejor la espada corta del ner gigante que si ustedes tienen un set de aumento de ataque elemental puede llegar a 200 de ataque dragón la vanguardia erradicadora tiene 294 de RO, 150 dragón, sello anciano alto y un espacio para un adorno de nivel 1 seguimos con las espadas, en este caso el estado de Nitro, la espada de Teostra llamada Emblema Teostra es la mejor 266 de RO, 240 de Nitro y un excelente filo azul el apartado de Veneno, Flor Datura Tercera, RO 238, Veneno 290 y dos espacios uno para un adorno de nivel 2 y otro para un adorno de nivel 1 y una de las mejores armas de parálisis del juego para mi es Tabar de Plaga Tercera 224 RO, 240 de Parálisis, 20% de Afinidad esta es la espada corta del Gran Girros y por último tenemos la espada del Radovan 266 de RO, 210 de Sueño, 20 de Defensa esta espada es especial para hacer Sleep Bombing pronto les voy a subir un set para que vean más o menos cómo se hace y qué cosas deben tener en cuenta para realizar uno de manera efectiva que estén súper bien, cuídense y nos vemos en el próximo video acá en MasamuneTV chao, que estén bien si te gustó el video, por favor suscríbete y sígueme en las redes sociales como Twitter o Facebook